11 minutos, vamos ahora sí al fondo del primer tema que vamos a abordar, gracias a la licenciada Judith Cabellos, que nos acompaña, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud. Hay una alerta del Colegio Médico del Perú sobre escasez de medicamentos, mientras el ministro se encuentra como parte de la comitiva de la presidenta en China, esto está sucediendo aquí. Pero, ¿qué dice la Federación de Enfermeras del Ministerio? ¿Están garantizadas las medicinas para el resto de este año? Como afirma Cenares. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando, por darme el espacio para poder transmitir a la opinión pública, a los pacientes, a los enfermeros, y reciban un saludo a nivel de dos enfermeros y enfermeras de 45 mil, que representa la Federación de Enfermeros del Ministerio de Salud, teniendo 68 bases a nivel nacional. Estamos preocupados, salimos en defensa de la salud, salimos en defensa de nuestros pacientes, que se están viendo alertados, preocupados, entran en una zozobra de miedo, de temor, que aquellos pacientes que tienen el CIS, que es el aseguramiento integral de salud, se ve en riesgo del desabastecimiento de medicamentos, como lo manifiesta o como lo magnifica el decano del Colegio Médico del Perú. Tiene que ser un poco más responsable. ¿Responsable en qué sentido? Yo no me voy a guiar de un PPT de escenares. Las que le habla, soy también enfermera asistencial del Instituto Materno Perinatal. Entonces, ¿habrá o no habrá medicinas? ¿Está garantizada? Eso es lo que le quiero. ¿Está garantizado el abastecimiento? Si usted me permite, tengo que explicarle. La compra y la contratación de los medicamentos en Cenares solamente es de un 30%. El 70% es de los hospitales, de la gestión que hagan los directores en esos hospitales. Ah, se tiene que hacer un requerimiento. Para hacer el requerimiento hay una compra con licitación y hay de compras directas. Yo, como director, tengo que ver todos los días. ¿Quiere decir que la garantía que ofrece Cenares no es una garantía real para los pacientes? No, no. Porque va a depender de la gestión de cada hospital. No es que no sea una garantía real, mávila. Te estoy explicando que la compra se hace el 30% a Cenares. El 30% nada más a Cenares según un petitorio que Cenares ofrece. El 70% son los de las unidades ejecutoras, quiere decir los hospitales, los directores. Por eso, por eso mismo. Y lo tienen que hacer. No voy a hacer una contratación, una licitación, cuando sé que a Mocicilima solamente tengo 100 unidades. Lo tengo que hacer con anterioridad. Anterioridad cuando tenga 500 unidades y ya yo sé cómo lo voy rotando a demanda de los pacientes. No puede ser posible. ¿Quién compra la medicina de cada hospital? ¿Quién está a cargo de las compras de las medicinas en los hospitales? Logística, pero ¿quién está a cargo de hacer los requerimientos? Son las áreas usuarias. Esos son las áreas usuarias. Por ejemplo, centro quirúrgico. ¿Cuál está en su petitorio, en su cuadro de necesidades? ¿A quién envía el hospital esa información? Por favor, explíquenos la ruta. ¿Cuál es el procedimiento y cómo hace un hospital para garantizar? Primero, para saber cuántos medicamentos tiene que comprar. Y luego para garantizar que hay esos medicamentos. Ahora, usted para garantizar y saber, hacen un cuadro de necesidades de un año para otro. Quiere decir, en junio nosotros tenemos que alimentar ese cuadro de necesidades según la demanda de pacientes que nosotros atendemos. Si el año pasado yo gasté 1,500 paracetamoles, yo tengo que proyectarme por la demanda de pacientes que voy a tener en un 20-30%. Ya no voy a pedir 1,500. Tengo que pedir más. Y esa programación se hace de un año para otro. En todos los meses de junio se elabora el cuadro de necesidades. Eso quiere decir que este mes de junio ya tendría que estar elaborado el plan para el próximo año. Correcto. Hasta ahí lo entendemos, el cálculo de cuánto voy a comprar. Ahora, para hacer el requerimiento son las áreas usuarias. Todos los servicios, servicios de centro quirúrgico de emergencia, hacen su requerimiento según sus necesidades de su servicio. Lo elevan a la jefatura del departamento y es elevado a la dirección. Y en caso de enfermería es elevado al departamento de enfermería, que es elevado a logística. La oficina pasa por una serie de oficinas, de oficinas que hacen la licitación por concurso o hacen por compra directa. Cuando ya se está desabasteciendo, tienen la opción de hacerlo por compra directa. Correcto, correcto, señora Cabellos. A ver, vamos con calma. Tenemos que cumplir con una pausa. Lo que usted nos describe simplemente al oído, y se lo digo como oyente, ya ni siquiera como periodista, tratando de descifrar toda esta maquinaria que usted nos ha escrito, la verdad suena engorrosísimo. Y lo concreto es que no hay medicamentos en muchos hospitales. Y permítame, pero estos trámites deberían ser primero más sencillos. Y segundo, usted nos explicará exactamente por qué cree que ha sido alarmista la advertencia del Colegio Médico. Vamos a ir a la pausa a las 8 con 16 y retomamos nuestra conversación con la presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud. Soy presidente, estamos conversando con la señora Judit Cabellos, quien es la presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud. Y ha venido acá para contestar a las afirmaciones hechas del día de ayer por el decano del Colegio de Médicos del Perú, el doctor Pedro Riega, que junto a autoridades de varias regiones han denunciado que hay hospitales del MinSA que no cuentan con medicamentos indispensables. Usted sostiene que eso no es responsabilidad del ministerio, sino de los hospitales, de las unidades ejecutoras directamente. Pero el ministerio tiene la tutela, el ministerio tiene que supervisar. Si no hay, por ejemplo, insulina en hospitales, estamos exponiendo situaciones de salud graves a los pacientes. ¿Cómo es posible que se produzcan esas carencias, tal y como nos han dicho claramente, responsables de los colegios de Ayacucho y Tacna, por ejemplo? Ahora yo le digo, perdón, le digo algo. Cuando mi hospital o mi servicio carece de algún medicamento, tenemos la facultad de que el hospital pueda comenzar con otra institución que sí lo tenga y hacen la transferencia. ¿Cuánto tiempo toma esa conversación y esa transferencia? Ese es en 24 horas. En 24 horas se realiza. No lleva más tiempo. Ahora, también hay la otra opción que es de la compra directa. Cuando hacen para hacer una compra directa, manda unas especificaciones logísticas, se encarga de hacer las indagaciones, indagaciones a las empresas, laboratorio, y eso se compra de inmediato cuando si hay la necesidad. Por eso le digo que es cuestión de hacer gestión. Si no lo hacen... Bueno, entonces hay un problema que no se puede maquillar de gestión. Porque una cosa es lo que dice el colegio médico, pero otra, además, es lo que dicen los usuarios. Y realmente nosotros recogemos todos los días y a cada rato reclamos a través del rotafono de pacientes que dicen no hay, incluso pacientes que necesitan recibir un tratamiento exacto todos los días, continuado, que no puede esperar a que haya un nudo en la cadena para solucionarlo en esas 24 horas porque no pueden esperar 24 horas. Ahora, yo le hago... Usted habló de hospitales. Sí. ¿Qué hospitales diría usted tienen esos problemas? Si es que lo han mapeado. Lo han mapeado porque tengo las informaciones, como le vuelvo a repetir, de mis secretarias generales a nivel nacional. Los identificados son el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Osorviso Loaiza... ¿Dos de los más grandes de nuestra capital? El Hipólito, el Hospital Hipólito, es que los que se han mapeado y los que nos han reportado los mismos colegas, ¿no? Los mismos colegas. ¿Esos cuáles? Estos tres. Sí. Dos de Mayo, Arzobispo Loaiza y Hipólito Uranue. Sí. ¿Usted diría que en el resto no hay ningún problema? Con que te alegría, porque he conversado también, por ejemplo, el Instituto del Niño San Borja no tiene este problema. El INE no tiene... El INE es un instituto más grande que el 2 de mayo. Ahora, por eso le digo, acá... Están especializado en cáncer con una élite de médicos, ¿no? Claro. El problema son hospitales. Ahora, le estoy hablando del hospital de Tarapoto. Estoy hablando, estoy viéndome ya provincias que tienen materiales, tienen insumos, tienen medicamentos. Ahora, cuando lo que usted dice que a veces recoge las informaciones o las denuncias de los pacientes, si bien, porque hay pacientes que están en programas y que reciben medicamentos para 30 días, pero cuando hay, ya sea corta, ya no tiene la capacidad, ¿qué es lo que...? No se le deja de dar la medicación. Se le da, ya no se le da por 30 días, se le da por 15 días y que retornen a los 15 días para que recojan su otra remesa. Pero hay quejas que dicen que no están recibiendo. No para 15 días, no para 10, no para 5, no para el día que les toca. Y usted ha mencionado, como ha dicho Fernando, hospitales o especializados, ¿no? O que atienden básicamente a un tipo de población, como es la población infantil. Pero nos ponemos en los casos de las personas diabéticas, por ejemplo. Esos son los hospitales generales. No hay insulina, que es lo que se ha dicho. Tampoco atención para los enfermos con problemas renales, por ejemplo. ¿Qué pasa? El 69% advierte, y es una cifra bastante temeraria, para que no tenga fundamento, si el colegio médico dice que el 69% tampoco tiene aminofilina, una medicina que se aplica a los pacientes hospitalizados que requieren ser estabilizados. Y los hospitales que ha mencionado son los más grandes para público general, para personas mayores. Ahora yo le diría a usted, como periodista, que si a mí me dicen y me alarman, que me dicen así, ya que me identifiquen con nombre, es como decir, con nombre y apellido, ¿cuáles son esas instituciones? Y yo le decía, ¿por qué ahora ustedes salen a decir que les faltan medicamentos? ¿Y qué hicieron en su gestión? ¿Qué gestión hicieron o realizaron ustedes para que eso se revierta? Bueno, parte de esa gestión es decirlo públicamente. Y las cifras son muy precisas. 48% de instituciones hospitalarias del MINSA no tienen insulina. Eso es lo que ha dicho el doctor Riega. ¿Es verdad o no? Ahora yo le diría, según las informaciones que yo tengo, porque para venir acá y sentarme acá, yo he tenido que hacer las averiguaciones. Yo no puedo por un PPT recoger una información así. ¿Por qué el colegio médico ha usado un PPT? ¿Y qué ha inventado una cifra? No, no, no. Yo puedo decir en su exposición. Yo puedo hacer una exposición de un PPT. La pregunta es concreta. ¿Es correcta la información que ha dado el colegio médico o no? ¿Y por qué no? No es correcta en la magnitud que lo ha llevado el decano del colegio médico. En la magnitud. Cada unidad de ejecutoras tiene su problemática específica, según su naturaleza de atención. Pero no es que generalice que en agosto vamos a quedar, el Perú va a quedar desabastecido, sin medicinas. Yo acá he venido para aclarar y para llamar a la calma y exhortarle al decano de que sea más prudente y asista a las mesas de trabajo técnicas que nos convoca el ministerio. Cuando haya alguna problemática, que ya comenzaron antes de las declaraciones del decano, nosotros como Federación de Enfermeros del Ministerio de Salud solicitamos una reunión técnica con la alta dirección del MINSA. Nos contestaron y nos hemos reunido ya en tres oportunidades. ¿Y qué les han dicho? ¿Qué les han dicho, doctora del MINSA? Para poder llevar y buscar las alternativas de solución inmediata. Podemos, como FEDEMINSAT, hemos propuesto de forma inmediata que se les otorgue las facilidades a los pacientes que tengan recursos económicos y que puedan comprar sus medicinas para después ser reembolsados económicamente, así como en un tiempo los hicieron los de salud. Eso podría ser. ¿Es eso el plan B o el plan de emergencia? El plan de emergencia, pero tendría que ser sostenible dentro. Fíjese a lo que estamos apelando, nuevamente a que el paciente tenga que ir con su receta a comprar para que luego, después de toda una tramitología, que usualmente no llega nunca, al final se le retorne el dinero a las personas que están... Pero eso es en caso de emergencia, Mariela. Pero por eso, por eso, vamos a ver cuáles son los casos de emergencia. Tenemos que buscar las alternativas de solución, no solamente cerrarnos en una sola alternativa. Bueno, pero usted reconocerá que es grave si es que hay pacientes con cáncer, con VIH y con diabetes, que no pueden adquirir medicamentos en los hospitales públicos en los que son curados. Pero por eso mismo le digo que qué otra opción hay de esas unidades ejecutoras, hospitales que sí tienen esos medicamentos, se puede hacer la transferencia por eso. Licenciada, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Hemos entendido su punto de vista. Lo que nos preocupa, al margen de lo que usted nos ha dicho, que entendemos tiene la mejor voluntad de atender a los pacientes, es que, claro, hay que buscar alternativas. Y esto debería ser una maquinaria que no necesite estar buscando dos, tres alternativas. Además, buscando alternativas. Debería estar establecido ya un mecanismo a priori, en caso de que no haya aquí, cómo se mueve esto rápidamente. No tendríamos que estar buscando alternativas para solucionar el problema de un paciente que no tiene para aplicarse insulina. Pero igual, le agradecemos su presencia aquí. Yo quiero que me permita solamente un minuto para despedir y dirigirme a mis pacientes. Que no se preocupen. Hay una contratación ya que está garantizado, un contrato con Senares, para todo el 2024, y están en trámite para el 2025, donde van a garantizar esos medicamentos. ¿Cuándo llegan? Ahora, desde el 2024, ya están en trámites de transferencia para las unidades ejecutoras. ¿Cuánto demora eso? Eso demora solamente entre cinco días. Cinco días, Alex, y están siendo... Muy bien, vamos a tomarle la palabra. Ahora, solamente, solamente le quiero decir que si veo, FEDEMINSAT, la federación, ve que estos planes o acuerdos en esa mesa de trabajo no se cumplen, seré la primera en estar acá denunciándolo. Y regresar acá para denunciar lo que ha denunciado ahora el decano del Colegio Médico, la ausencia de 48% de insulina en los servicios públicos del Ministerio del Perú. Sí, pero tienen que ser, no en la magnitud, tiene que ser con cifras reales, actualizadas, no unas cifras que pueden haber sido actualizadas de hace más de un mes. A eso voy, que es la magnitud. Muchas gracias por la apertura a cada uno de ustedes. A usted, señora, presidenta de la Federación de Enfermeras y Enfermeros del MINSA, representante de más de 8.000 centros de salud de nuestro país. 68 bases a nivel nacional, 45.000 enfermeros, que somos del Ministerio de Salud. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenos días. Vamos a una pausa amable. Hacemos una pausa, 8 con 31, vamos a los titulares de la media hora y regresamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias!